Bueno, aquí ya vamos llegando al rancho, miren, mi mami ya está haciendo tomates aquí asando y está haciendo chiles para una salsita, ya en la mañana aquí yo voy a desayuno, miren, del cochito Uy, qué bueno se ve, aquí está, aquí hay pan, lo voy a destapar todo, miren, se vea bonito Mientan a ver cómo queda la gente, le damos aquí como hace las caritas al hermano aquí de Santa Fe Al estilo Sinaloa nomás, sí, así es Si es conocido aquí viejo usted, ¿no? Sí, se llama en el pan, la neta ¿No me viene bien guajado? ¿No? ¡Toma! Está delicioso Miren gente, aquí ya tiene más de una hora Aquí está un tiempo la apaga ya Ven güey, no tengamos la cámara, no tengamos la cámara, ven acá A ver, la neta gente pueda A seguir comiendo, ni modo me voy a quedar de atrás No, no, lo voy a estar más caliente aquí, yo tengo una caliente aquí Quería empezar la dieta para el diciembre No, no, ya había dicho Miren gente, aquí ya quedaron los meros chingados Miren Ahí quedó el chilorio Y aquí ya quedó todo el chingazo Ahí quedó el chilorio Ahí se hacen las carnitas Mi gente, pues el día de hoy le grabamos un nuevo video para ustedes Yo y la muñeca esta Hola Otra muñeca El muñeco Y el muñequito este Aquí venimos llegando al rancho gente Ya tenemos mucho que no le grabamos un video en el rancho Aquí está decorada hasta la calle, miren Aquí vamos llegando al rancho, están haciendo pan Aquí está toda la gente Vean nomás Están haciendo pan aquí Mataron un cochito Ahorita le vamos a grabar todo lo que hay aquí para que se queden a ver todo este video Y no se vayan Así que Todo lo que nos vamos a comer Y todo lo que nos vamos a comer Es correcto Bien pendiente Y vámonos Recio Bueno, aquí ya vamos llegando al rancho Miren, mi mami ya está haciendo comandos aquí asando Y está haciendo chiles Para una salsita Ya en la mañana aquí yo hubo desayuno Miren del cochito Frijolitos Hicieron carnita de puerco Qué rico con papitas Ahorita ya están haciendo la botanita Miren aquí Y les voy a mostrar aquí que están haciendo Están cociendo un poquito Las pancitas y eso ¿Para qué? No absorben tanta grasa ahí en Oh, perdón, en el caso Voy con la grabada del pan ¿Por qué? Miren Uy, qué bueno se ve Aquí están Aquí hay pan Le voy a destapar todo, miren Que se vea bonito Con panadas y pan ¿Qué onda, hermosa? Vamos a ver el coche y vente Aquí hay pan Aquí hay pan ¿Cuál es? Aquí hay pan Pero nomás que están haciendo las carnitas Ahí va la cosa o no? Sí ¿Y aquí qué hay? Aquí se vea la botana Aquí se vea la botana Ah, aquí es la botana Abre la guipa para grabarlo un poquito Las costillitas ¿Quieres las costillas? Y los hígados Sí No, acá es un hígado también Lo que van a hacer Ah, ok Las costillas están en aquel lado Miren nada Miren nada Esto lo vamos a probar los cabrones Miren una movida aquí a las carnitas Que vea cómo va a ir la cosa Espérate hija, espérate mi amor Te vi la he grabado todo con la Si quieres de nosotros ¿Moviendolo? Sí Miren nada gente Ahorita ahorita la otra batida Jejeje ¿Siempre te da comida el cochito? ¿O está más o menos? No, como no El cochito este Lo menos Para unas 50 o 60 personas alcanza ¿Qué tal yo? Carnitas Chicharrón Carnitas, chicharrones, chilorio Vamos a hacer ahorita enseguida Costillas Todo Vamos a grabar a la gente Para que vea cómo lo hace el estilo Sinaloa El estilo Sinaloa Vea nomás Vea nomás gente Así como adelgaza uno ¿Empanadas o qué? Es una empanada ¿De qué? Es tuya nomás que le di mucho A ver A ver A ver Es tuya nomás Es tuya nomás Es tuya nomás Es tuya nomás Un rayito de coca ¿Qué coca? ¿Coca? Mira Es tuya No es el pano 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 ¿Entonces las carnitas se llegan Una hora y media? Una hora y media Más aproximadamente ¿Y estas cuánto llevan? Ahí al punto Ahí al punto que van Sí Ahí llevan pura huijal Pura huijal Ya no más que desablande un tantito Ya que ya que estén blanditas Se le echa manteca de puerco ¿Viste que se ablandan un poco? Sí ¿Vale? ¿Viste que se ablandan un poco La hecha manteca de puerco? Ya que estén más blanditas Se le echa manteca de puerco Y se les pega una fregidita Más o menos No mucho Unos diez minutos Quince minutos Nada más Para que queden buenas A ver como queda la gente Aquí como hacen las caritas El hermano aquí De Santa Fe De Santa Fe Al estilo Sinaloa nomás Sí así es Si es conocido aquí viejo usted no? Sí Sí Ahorita no paraba Sí así es Lo bueno que haga chama Así es ¿Quién número de teléfono o algo? Para aquí después toda la gente Sí sí es Es el 67-21-25-86-75 Hay una más gente Para toda la gente que quiere contestar hermano Bien recomendar bien Justo que estén la vamos a probar Esto aquí en media hora ¿Qué procede? En media hora ya En media hora ya En media hora procede Echale la manteca de puerco Ah ok Y antes que lleguen que se fríen un poquito? Sí Ya freíditas Se estilan y echarle tarrayando Y después que va a hacer? Pues echarle tarrayando No si pero va a hacer otras cosas no? Ah si chilo lo vamos a hacer aquí a Federico ¿También vamos a decir a la gente como la hace más? Sí así es Ven nomás gente Aparte que no hacen tortillitas hechas a mano Recién hechas ahí Eh Nos acaban de hacer Unas con asientos Vean como está hirviendo Los hermanos ya andan chingeras Van a ver como van acá las canetas Deliciosas Vamos a chingar estas tortillitas Ya lo verán Ya salió a dar lata a la vijera Estaba dormido hasta que llegué Estaba roncando Como un oso polar estaba Eh 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 ¿Te gustaron? ¿Quieres más? Te hizo un huevo? No es tan corriente para comer huevo Ay Pura carnita comer Pura carnita comer Pura carnita comer Pura carnita Pura carnita ¿Qué le falta? ¿Qué? ¿Le falta o qué? No está buena De la mitad de Chilorio papi Sí El Chilorio ¿Qué le come más? Mira Mételo por acá esta Mámito déjenme unos 3 kilos nomás de carnita Está bien Ey No para el grado que vamos No lo vamos a acabar Y no vamos a comer Chilorio La mancha está buena Aquí alrededor del casa Mira esta viguera así De loco tal No lo borras de verdad No hombre la neta que te pueda ¿No? A seguir comiendo Ni modo Ni modo Ya había dicho que él iba a empezar hasta el año que entró Se previna antes de llegar aquí y 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 cuando yo voy a rutas y eso que a veces que hago ceviche la mujer también me echa por ejemplo llevo el camarón en hielo porque estaba curtiendo y me hecha todo picado en las bolsas para no batallar y 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